Si despacito vamos, día a día vamos saliendo un pasito más. Ahora estamos contentos porque le van a poner la alimentación que corresponda y bueno. Después más adelante veremos, dijo el doctor, porque el doctor haría el vino ahora a la mañana, ellos van a evaluarla y ahora se van derecho a pediatría, la van a evaluar y después verán si le hace la otra conexión que falta de ella. ¿Qué tratamientos tiene que hacer allá en Favalora? No, 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 lo que más es por la alimentación. Porque ellos van a ver los nutrientes que le entran, que salen y todo eso. El alimento especial. Y después verán lo otro. ¿Se va acompañada por su mamá ahora? Por la mamá, sí, el papá se fue en colectivo. Bueno, ¿los han acompañado también, la comunidad? Por eso también queríamos llevarle el acompañamiento de la ciudad. Sí, todo, le van a hacer una misa allá en el barrio de ella, el seminario, la placita, lo que no sé la hora, que era... Ah, las 19. ¿Siente el acompañamiento de la comunidad? Sí, sí, de toda la comunidad, de muchas partes, sí, sí, sí. La verdad que sí. Esto ha sido un milagro, realmente. Un milagro de Dios. ¿Y aquí el tratamiento en el sanatorio de niños? Sí, todo bien, todos, y los doctores han venido también, porque el doctor Ariel recién acaba de irse, el doctor Paz también, ya le mandó un mensaje a mí. Así que todo bien, gracias a Dios. Está despacito, pero vamos saliendo. Ha sido un milagro, gracias a Dios. Gracias a Dios.